Por un caminito yo te fui a buscar, muy lejos caminé, al fin yo te encontré. Hoy me siento muy feliz porque estoy junto a ti, no te olvides nunca, eso es para ti. Todas las tristezas que en el camino pasé, se borraron todas cuando te encontré. Por un caminito yo te fui a buscar, muy lejos caminé, al fin yo te encontré. Por un caminito yo te fui a buscar, muy lejos caminé, al fin yo te encontré. Las canciones que yo canto una y otra, para que yo quiera diez pedazos tendré. Por eso a tu lado te se me verás feliz, esta noche mía, que sea para ti. Por un caminito yo te fui a buscar, muy lejos caminé, al fin yo te encontré. Por un caminito yo te fui a buscar, muy lejos caminé, al fin yo te encontré. ¡Así! ¡Así! ¡Así te va adelante, así te va atrás! verschiedene. Con. Yo. Con. Yo. Yo. Por un caminito yo te fui a buscar, muy lejos caminé y al fin yo te encontré Por un caminito yo te fui a buscar, muy lejos caminé y al fin yo te encontré Siempre en la mañana es cuando el sol veo salir, dentro de mi pecho comienza a latir El corazón mío que he dejado de fluir, al saber que siempre serás para mí Por un caminito yo te fui a buscar, muy lejos caminé y al fin yo te encontré Por un caminito yo te fui a buscar, muy lejos caminé y al fin yo te encontré Yo ya me voy para mi pueblo que ella me espera La mujercita que yo más quiero se llama Ophelia Yo ya me voy para mi pueblo que ella me espera La mujercita que yo más quiero se llama Ophelia Que linda es, que linda y bella Que lindacita que yo más quiero se llama Ophelia Que linda es, que linda y bella Que lindacita que yo más quiero se llama Ophelia Uy, uy, sabrosura maestro Llevo el sabor de Salvador Uy, uy Yo te explico que nunca, nunca tú me traiciones Por el cariño y por este amor no me abandones Yo te explico que nunca, nunca tú me traiciones Por el cariño y por este amor no me abandones Que linda es, que linda y bella Que linda tiene toda su clara y su cuerpo Ophelia Que linda es, que linda y bella Que linda tiene toda su clara y su cuerpo Ophelia Y así Pasito para adelante, pasito para atrás Pasito para adelante, pasito para adelante, pasito para adelante Pasito para adelante, pasito para adelante, pasito para adelante Pasito para adelante, pasito para adelante Pasito para adelante, pasito para adelante, pasito para adelante Por eso es que yo te canto con todo mi corazón Para adherer mi pecho y también mi corazón Por eso es que yo te canto con todo mi corazón Para adherer mi pecho y también mi corazón Hoy un hombre al final la vida me trata bien Hoy yo tengo a las mujeres que me dan bien de comer Una bella es mexicana y la otra ha salvado a él A la con la conquista haciéndoles una cena Si voy con la mexicana me prepara bien la torta Yo le digo chiquitita hay que torta tan sabrosa Y si voy con la guanaca me prepara la pupusa Yo le digo chiquitita esa pupusa me gusta Y por eso soy feliz con la torta y la cumbia Y por eso soy feliz con la pupusa y la torta Y el del manar social llegó la rincura de la cumbia Pero un día me decía casi me ataban callando Pues mi visión de pupusa y de torta bien en carro O no la quiero perder porque la vida es muy corta Y no me quiero quedar sin la pupusa y la torta Si voy con la mexicana me prepara bien la torta Yo le digo chiquitita hay que torta tan sabrosa Y si voy con la guanaca me prepara la pupusa Yo le digo chiquitita esa pupusa me gusta Y por eso soy feliz con la torta y la pupusa Y por eso soy feliz con la pupusa y la torta Te creíste presa fácil para ti Pero te dicen la cara porque fue muy clara La intención que di No me prestaré yo nunca ni seré el juguete con que te diviertas Sé que tú solo pretendes tenerme en tus brazos y darte la vuelta Pero te falló conmigo porque justo a tiempo pude darme cuenta No lo digo a punto estuve Te caeré y te lo aseguro que era lo que más deseaba Tener tu querer Pero echaste por la borda todo lo bonito que tú habías ganado Enseñaste pronto al pobre y sin mi cariño te vas a quedar Ya no te diste cuenta que tu empresa fácil se va y se te va Y te vas a quedar con las ganas de que sea tuyo Y tendrás que tragarte tu orgullo porque no caí Y te vas a quedar con las ganas de que sea tuyo Y tendrás que tragarte tu orgullo porque no caí No lo niego a punto estuve Te caeré y te lo aseguro que era lo que más deseaba Tener tu querer Pero echaste por la borda todo lo bonito que tú habías ganado Enseñaste pronto al pobre y sin mi cariño te vas a quedar Ya no te diste cuenta que tu empresa fácil se va y se te va Y te vas a quedar con las ganas de que sea tuyo Y tendrás que tragarte tu orgullo porque no caí Y te vas a quedar con las ganas de que sea tuyo Y tendrás que tragarte tu orgullo porque no caí Y te vas a quedar con las ganas de que sea tuyo Y te vas a quedar con las ganas de que sea tuyo me hacen delirar, son rosas de un jardín de amor, que llevan el cimiento. En septiembre es con su caminar, me hacen delirar, son rosas de un jardín de amor, que llevan el cimiento. En septiembre es con su caminar, me hacen delirar, son rosas de un jardín de amor, que llevan el cimiento. En septiembre es con su caminar, me hacen delirar, son rosas de un jardín de amor, que llevan el cimiento. ¡Buenos amigos!